Como otro día cualquiera, Pascal salió de clase en la Sorbona y puso rumbo a su apartamento ubicado en el distrito 14 de París. Unos metros antes de llegar entabló conversación con un joven al que conoció en ese momento. El encuentro parecía casual, sin embargo el individuo lo tenía todo planificado para atacar a la universitaria. La siguió hasta su casa y una vez dentro la amenazó con un cuchillo. Fue entonces cuando inició su particular ritual de tortura, la bestia de la Bastille. Amordazada y atada a la cama, la violó salvajemente durante horas, la torturó y acuchilló para después terminar asesinándola. Pascal fue la primera de las siete víctimas que mató este asesino en serie del este de París, además de asaltar a otras 14. Durante los siguientes siete años Guy Georges puso en jaque a la policía y aterrorizó a la sociedad parisina. Parecía que nadie podía dar caza a la bestia. Su certificado de nacimiento muestra que nació en la ciudad central de Anguers el 15 de octubre de 1962 con el nombre de Guy Rampillon. Su padre es descrito como Inquenu, desconocido, aunque ahora se ha establecido que vivió con la madre de Guy durante algún tiempo. La explicación de la identidad perdida del niño es simple y cruel. Su madre, Hélène, lo abandonó a la custodia estatal a la edad de seis años porque quería casarse con un militar estadounidense y emigrar a California donde vive hoy en día. Se llevó consigo a otro hijo, Stéphane, tres años mayor que su hermano y concebido con otro estadounidense. La diferencia entre los dos chicos es significativa. Stéphane es blanco y Guy es negro, el hijo de un cocinero de la Fuerza Aérea estadounidense llamado George Cartwright, que trabajaba en una base de la OTAN francesa y que hace mucho tiempo que regresó a los Estados Unidos. La propia familia militar de Hélène, su padre era un suboficial retirado, adoptó a Stéphane hasta que su hija emigró, pero se negó a hacerse cargo de Guy. Era suficiente que su hija separado hubiera tenido un hijo fuera del matrimonio durante una fascinación descarriada por los estadounidenses de uniforme, pero en su ciudad natal de la provincia de Anguers había un estigma social intolerable asociado a un nacimiento mestizo. Después de una demora de seis años, en la que Guy se vio obligado a cambiar entre hogares de acogida y su madre, finalmente se resolvió su condición de tutelado por los servicios sociales franceses cuando estaba al cuidado de una familia temporal. La condición de abandono generó la emisión de un nuevo certificado de nacimiento con detalles falsos para evitar que descubriese sus orígenes, un procedimiento utilizado en casos similares durante décadas hasta que fue prohibido en 1996 como una privación de derechos básicos. Le cambiaron el apellido por George en honor al nombre de su padre y con seis años fue adoptado por la familia Morin. Pero en su nuevo hogar, con otros 11 niños más, Guy sintió que no recibía la suficiente atención, estabilidad y amor que necesitaba y empezó a desarrollar una personalidad violenta y agresiva. George amaba a su autoritaria madre adoptiva católica, que fue condecorada por criar a 12 hijos, además de 7 de los suyos. Pero en la preadolescencia comenzó a robar en la tienda familiar de alimentos y, lo que es más significativo, adquirió un cuchillo para cazar y matar animales en el campo detrás de su casa, en el pueblo cerca de Angers. Su primer acto violento, con 16 años, fue el intento de estrangulamiento de una de sus hermanas adoptivas, Joseline. Tras el ataque fue puesta a disposición de las autoridades, pero a su regreso a casa atacó a otra de sus hermanas, Christian, y a otra niña del vecindario, por lo que fue enviado a un orfanato estatal para adolescentes. En manos de nuevo de las autoridades, su familia adoptiva optó por rechazarlo. No podían controlar sus impulsos violentos en la casa. Esto hizo que George entrase en depresión y que recurriose el alcohol como su única tabla de salvación. Desde ese momento, entre los años 1980 y 1991, cometió varios asaltos sexuales a mujeres por los que fue detenido y liberado poco después. A los 17 años, fue encarcelado por robar el bolso de una mujer después de abrirle la cara con un cuchillo. De los siguientes 18 años, pasó más de la mitad de la cárcel. Cada periodo de liberación vio una nueva oleada de ataques sexuales hasta que perpetró su primer asesinato. Era el 26 de enero de 1991. Su primera víctima fue Pascal Escarfel, un estudiante de literatura de 19 años de la Sorbona de París, que ese día se había vestido con un especial cuidado porque tenía una entrevista para un trabajo a tiempo parcial en una heladería. George dijo que se sintió atraído por la joven de cabello largo y rubio mientras pasaba por delante del café donde él estaba sentado. La siguió a su casa, entró la fuerza en su apartamento a punta de cuchillo y luego le ató las manos con cinta adhesiva. Debo decir que no fue realmente un impulso sexual lo que me hizo actuar así, dijo. Había estado con prostitutas justo antes y no puedo decir qué fuerza me guió. Una vez en el interior, George la amenazó con una navaja de la marca Opinel, la amordazó con esparadrapo y la ató a la cama. Desgarró su ropa en forma de zeta e hizo un corte al sujetador entre las dos copas. Ya desnuda, la golpeó, acuchilló y violó salvajemente para, poco después, terminar estrangulándola y realizándole un corte en el cuello. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, no encontró ni rastro de esperma ni de sangre procedentes del responsable. El ataque tuvo lugar mientras George estaba en libertad condicional tras una sentencia de 10 años por una violación anterior a punta de cuchillo. Tres meses después, George volvió a atacar, esta vez a Eleonore, aunque consiguió escapar con vida. Eleonore era un estudiante que se dirigía hacia la medianoche a la casa de su amiga en el boulevard Malheur de París. En la entrada del edificio, Guy George se arrojó sobre ella, armado con un cuchillo de grandes dimensiones. La empujó contra la pared y le puso el cuchillo en la garganta. Lo apretó lo suficientemente profundo como para cortarla. Él le pidió una felación amenazando con clavarle el cuchillo en el estómago. A pesar de su terror, ella comenzó a hablar con él para engatusarlo, pero Guy George se enojó y la tiró al suelo. Finalmente libre, Eleonore, empezó a gritar. Se acostó encima de ella y levantó su cuchillo, pero se encendió una luz. Residentes del edificio escucharon gritos y vinieron corriendo. Guy George, con su coraje habitual, huyó. Sin embargo, el conserje se había tomado el tiempo de llamar a la policía, que rápidamente en la escena alcanzó a Guy George. Fue condenado a tres años de prisión. Por conveniencia, los tribunales no reconocieron el carácter sexual de la agresión, lo que excluyó cualquier posibilidad de vinculación con él, posteriormente, por las violaciones seguidas de asesinatos que cometería. Fue liberado el 5 de noviembre de 1993. Luego se mudó con amigos o cupas y comenzó a prostituirse para sobrevivir, prestando servicios a hombres ricos parisinos. El 7 de enero de 1994, Catherine Rocher, de 27 años, fue violada y asesinada en un estacionamiento subterráneo del Distrito 12. Fue una escena de horror, llena de salvajismo, violencia e implacabilidad, relató durante el juicio Christian Pellegrin, investigador jefe de la brigada criminal. Seis días más tarde, una presentadora de radio, Annie, sufrió un brutal ataque en el patio de su casa, aunque pudo escapar. Elsa Benadie, de 22 años, no corrió a la misma suerte. El 8 de noviembre, Georges la atacó, violó y mató en el parking de su edificio. También residía en el Distrito 13 de la Ciudad de la Luz. Hasta ese momento, las autoridades buscaban a tres asesinos distintos porque todavía no habían dado con vínculo alguno entre las víctimas. De hecho, la Gendarmería de París dispuso de diferentes unidades de investigadores para cada asesinato. Estaban dando palos de ciego cuando un nuevo crimen lo cambió todo. Fue el de Agnes Nikam, una arquitecta holandesa de 33 años, asesinado en su propia casa el 10 de diciembre en el Distrito 11. A partir de aquí, los medios de comunicación empezaron a hablar del llamado asesino del este de París y los investigadores a elaborar un perfil del delincuente. Una vez más, hallaron a la víctima amordazada y atada, con la ropa rasgada en forma de Z, con un corte en la garganta, además de violada y golpeada. Aquellos datos eran similares al asesinato de Pascal Scarfell, pero esta vez encontraron evidencias de ADN. Georges dejó su esperma sobre la víctima, además de una huella dactilar. El caso fue bautizado policialmente como SK-1, asesino en serie 1. Pese a contar con estas evidencias genéticas, principalmente la de la huella digital, la policía no consiguió identificar al asesino. Cabe recordar que, a principios de los años 90, aún no existían en Francia archivos de huellas con los que cotejar, una tecnología que llegaría años después. Mientras tanto, Georges siguió acampando a sus anchas con más asaltos. En junio de 1995, por ejemplo, atacó a Elisabeth Ortega, a la que intentó matar, pero ella huyó por la ventana y pidió ayuda en un bar del distrito de Magué. Los investigadores hallaron restos de saliva en una colilla de cigarrillo que dejó el atacante. Un mes después, sí pudo matar a Hélène Frenquin, de 27 años, con el mismo ritual sádico que con las anteriores víctimas. Al igual que ocurrió con el crimen de Agnes, también dejó restos de semen por su cuerpo. A finales de agosto, el criminal asaltó a Mélanie Bakou en su apartamento del Distrito 3 de París. Gracias a los gritos de la joven, su novio, que en ese instante entraba por la puerta, impidió el asesinato y lo persiguió mientras Georges trataba de escapar. Durante la huida, el homicida perdió la cartera con toda su documentación y poco después fue detenido. Sin embargo, la gendarmería no relacionó estos dos últimos asaltos con los asesinatos y, tras su detención, fue condenado a 30 meses de prisión. Una vez en la calle, el 5 de junio de 1997, continuó matando. El criminal asesinó a Magalí Sigotí, una estudiante de 19 años, en su casa y siguiendo los mismos pasos que los anteriores homicidios. Cuando los agentes analizaron la escena, no dudaron. Se trataba de la bestia de la Bastilla. Magalí Sigotí fue asesinada a última hora de la tarde cuando regresaba del trabajo al piso donde vivía con un mecánico de automóviles. Planeaban casarse en primavera y su vestido de novia estaba en el armario. Los padres de Magalí eran una pareja de trabajadores jubilados de los burbios de París. Con la muerte de la séptima y última víctima, Estelle Mack, una secretaria de 25 años y, gracias a un llamamiento en los medios de comunicación, los investigadores distribuyeron un retrato robot del presunto asesino. Con los datos que tenían, huellas y ADN, buscaban testigos que pudiesen identificarlo, y los encontraron, aunque eso también supuso acrecentar la psicosis colectiva. Gracias a la insistencia del juez de instrucción, Gilbert Thiel, se realizaron pruebas genéticas para comparar los rastros de ADN del asesino en serie 1 con los correspondientes a los archivos, tanto públicos como privados, de todos los laboratorios del país. Así fue como el 24 de marzo de 1998, Olivier Pascal, jefe del laboratorio de Nantes, identificó al asesino en serie 1 como Guy Georges. Estelle se dirigía a casa, alrededor de las 3 de la madrugada, después de una velada con amigos. Guy Georges la siguió hasta el edificio donde residía, la amenazó con un cuchillo y entró en su apartamento, ató las manos de Estelle con cordones, le rasgó la ropa y, finalmente, la mató con el cuchillo. Su cuerpo fue encontrado dos días después por sus propios padres, preocupados porque no sabían nada de su hija. La sangre que dejó el asesino en una sudadera permitió aislar el mismo ADN que para los asesinatos de Agnes Nikam y Hélène Frinking y el asalto de Elisabeth Ortega. Dos días después, la gendarmería detuvo al asesino en serie en Place Blanche, en el distrito 18 de París. «Si salgo, lo volveré a hacer», advirtió a los agentes. Y, aunque al principio reconoció todos los asesinatos, tanto los de los apartamentos como los de los estacionamientos, finalmente se retractó de estos últimos, es decir, de los de Catherine Rocher y Elsa Bedani. El juicio, celebrado el 19 de marzo de 2001, contó con 50 testigos, cuatro de las supervivientes de los ataques y violaciones de Guy Georges, además de los investigadores del caso, psicólogos y peritos forenses, e incluso de Jeanne Morin, la madre adoptiva del acusado, quien describió a su hijo como un niño sensacional, pero su opinión distaba mucho de la de los expertos que lo evaluaron en la cárcel. Según los informes psiquiátricos, se encontraban ante un psicópata narcisista cuyo impulso de matar no tenía cura, era algo natural, y lo llegaron a comparar con el instinto que tiene un gato cuando quiere atrapar a un pájaro. Por otro lado, la fiscal Evelyn Lechier hizo un perfil del agresor ante la corte. Es una personalidad diabólica, la encarnación del mal. Desde el inicio de la vista, Georges mantuvo su inocencia y negó los delitos que se le imputaban, pero una semana después, y tras escuchar los testimonios de los expertos, la presión pudo con él y se derrumbó. La bestia, entre lágrimas, admitió los cuatro asesinatos que se le atribuían, además de los de Hélène Frenkin, Magalie Siroti y Estelle Mack. Fue su propio abogado quien le instó a reconocer los hechos. Por todas las familias aquí presentes, si es usted el culpable, le ruego que salga de ese silencio. Ante la negativa de Georges, insistió. Por su familia, por su madre, por su padre, allí donde se encuentre, tiene que poder hablar. ¿Agredió usted a Elizabeth Ortega? Y entonces escuchó un casi inaudible, sí. Fue el primero de los muchos que soltó corroborando los asesinatos. Antes de que el tribunal emitiese el veredicto, Georges se mostró arrepentido y pidió perdón a los familiares de las víctimas. Tengo casi 40 años y nunca saldré, dijo tratando de evitar que le impusiera la cadena perpetua. Tanto es así que él mismo se fijó una condena de 22 años de prisión porque, a su juicio, no la cumpliría, puesto que tenía pensado suicidarse antes. El 5 de abril, Guy Georges fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de pedir la libertad condicional en 22 años por los asesinatos de 7 mujeres entre 1991 y 1997. De hecho, en el 2020, la bestia de la Bastilla ya tendría derecho a iniciar dicho procedimiento legal, aunque por el momento no lo ha pedido. Por otro lado, y a raíz de este caso, el gobierno francés creó en el año 2000 un fichero con huellas genéticas de delincuentes sexuales por violación, abuso o pedofilia. Estos datos los guardará la policía judicial durante 40 años. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del club de los caminantes del terror.